Ven, que el tiempo no me conservará, la vida no está dejando atrás, yo necesito saber qué será de ti. Ven, que el tiempo no me conservará, la vida no está dejando atrás, yo necesito saber qué será de ti. Ven, que el tiempo no me conservará, la vida no está dejando atrás, yo necesito saber qué será de ti. Ven, que el tiempo no me conservará.